Y aquí estoy amigos de YouTube, mi nombre es Sam y en esta ocasión me encuentro haciendo un video un tanto diferente a lo que los tengo acostumbrados amigos. Ya que me dio curiosidad saber sobre estos árboles que están en todo México. Y son unos árboles muy muy bonitos, de color violeta. En lo personal, me encantan demasiado. Así que me puse a investigar y esto fue lo que encontré amigos. ¿Sabían que los árboles de jacarandas ya se han convertido en un símbolo de México? Y todo esto gracias a que pinta de violeta sus calles durante la primavera amigos. Y sin embargo, su origen está lejos de nuestro país y fue gracias a los japoneses que esta planta llegó aquí. Las jacarandas son originarias de Brasil y Paraguay que llegaron a México a inicios del siglo XX. ¿Se imaginan todo eso amigos? Y todo esto fue gracias a los migrantes japoneses Tatsuhuro Matsumoto y su hijo Yashiro Matsumoto. Tras la revolución mexicana, Tatsuhuro propuso al entonces presidente Álvaro Obregón plantar estos árboles en las calles principales de la capital. Y hoy en día, gracias a los Mapsumoto, nuestro país está repleto de jacarandas que florecen durante marzo y abril. Y esto causando un espectáculo que solo la naturaleza nos puede regalar amigos. Y en Tlaxcala, los árboles de jacaranda flaquean a la orilla del río Zahuapan. A su paso por la ciudad capital amigos. Y como les dije, son unos árboles muy bonitos amigos. En verdad están hermosos. Y el día de hoy, tengo unos videos donde los pude grabar y se ven espectaculares amigos. Sin duda, es algo que solo de verdad la naturaleza nos puede regalar amigos. Véanlos, se ven muy muy hermosos. Estos árboles me recuerdan a estos árboles de cerezos japoneses. Pero estos en color violeta. Que igual se ven muy espectaculares amigos. Y vean como se ven a lo largo y ancho del río Zahuapan. Sin duda, es algo muy bonito amigos. Y que lástima que solo duran estos meses. Debería de durar todo el año amigos. Porque se ven espectaculares. ¿Saben donde también he visto mucho estos árboles? Por ejemplo, en la Ciudad de México. Los he visto en el Parque España y en el Parque México. En Ciudad Universitaria, que también es un espectáculo. También en Bosques de Chapultepec. En Lomas de Chapultepec. Sobre Avenida Reforma. Los he encontrado amigos. En el Bosque de Tlalpan. En Alameda Central. También hay demasiados. En Paseo de la Reforma. Y en Avenida Veracruz. Bueno, esto en la Colonia Condesa amigos. También saben donde. En Avenida Miramontes. Y saben amigos. No muchos conocen la historia sobre estos hermosos árboles. Es como yo. Ahora mismo me estoy enterando. Que hay tres leyendas sobre las jacarandas. O más bien sobre su origen aquí en México amigos. Sería cosa de que nos pusiéramos a investigar. Y saber exactamente. Cómo es que llegaron estos hermosos árboles. Aquí a México. Y bueno amigos. Espero que les esté gustando este video. Y por favor. No olvides dejarme en los comentarios. Si también te gustan los árboles de jacarandas. O les has puesto atención un día en la calle. Ya que se ven muy bonitos. Y es muy difícil que pasen desapercibidos. Así que amigos. Cuéntenme. Si en el lugar donde viven. También hay árboles de jacarandas. Sin más por el momento. Ya saben que mi nombre es Sam. Y nos vemos en otro video. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete!